Espera, espera que me la pongo yo. Ay, mire, me pones a bajar. Yo no la tengo. Baja un poquito la partitura. El atril, el atril, bájalo un poco. Una pizquita. Ahí, un poquito solo. Ahí, vale, vale, vale. La próxima vez vamos a pedir unos paneles de metraquillazo para que no nos entre el viento. Acuérdate. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Locan! 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 ¡Nocan! ¡Locan! ¡Locan! La entrada. La entrada.